Y que de pronto me tices todos los días y que la, bueno yo con ella me llevaba de piquita de ombligo te... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV Rodrigo Vidal confiesa cómo fue Thalía y Araceli Arámbula de Novias. El actor Rodrigo Vidal con su personalidad de conquistador lo ha llevado a conocer diferentes famosas tan bellas como Thalía y Araceli Arámbula. El actor relató cómo llegó a pisar un escenario sin ningún tipo de experiencia en el teatro. Y su primer salto a la fama fue con nada más y nada menos que con los cero. ¿Y tú qué haces aquí? Me dice, este, ¿eres actor? Te juro Carla por mis hijos que de verdad a la fecha, yo no sé por qué día antes le dije que sí. Vidal también confesó que su amor platónico siempre fue Lucero con quien no dudaba en coquetear. Nunca, de nunca haber actuado, aparte yo estaba enamorado de Lucero, era mi amor platónico. Fui el más feliz porque imagínate estar enamorado de tu estrella y que de pronto me tices todos los días. Y que la, bueno, yo con ella me llevaba de piquita en el ombligo textual, de abrazarnos y besuquianos, de, de, le arrancaba los vellitos de las rodillas, o sea, como hermanos de verdad. Eso creía ella. Pero ¿cómo fue que se volvió popular en el mundo de las telenovelas? Fue cuando hago el primer villano, fue en Dos Mujeres, Un Camino. Me tenía que sacar de los centros comerciales con guardaespaldas. Porque aparte tuve otra suerte, no había chavos de mi edad en la televisión. Desde que comenzó a actuar, a Rodrigo Vidal se le ha catalogado también como un rompecorazones, pues desde los 15 años se le vio siempre acompañado con mujeres hermosas en relaciones serias. Entre ellas, Eugenia Cauduro, Araceli Arámbula y por supuesto, Thalía. Un año, un año, exactamente un año. Nunca he tomado, nunca he sido de vicio, pero a cara de las chamacas en esa época, bueno, sí te puedo decir que era vicio. Y donde ponía el ojo también ponía la bala. El actor reveló haber descubierto a Araceli por su innata belleza entre las candidatas. Egresada de la escuela, había hecho su primera telenovela y ahí la vi. Y yo estaba por estreñar una obra, un musical, los muchachos de Nueva York. Y al productor le dije, oye, mira. Rodrigo confesó que en ese momento él fue quien se dirigió al director señalando cuál era la chava que le había llamado la atención y con quien deseaba trabajar en el proyecto. Fue así que ambos llegaron a conocerse e inició el romance. Había puesto a una actriz ya y estaba ensayando y todo. Y yo manipulo al productor para que me ponga a la chava que me gustó. Le dije, anda, pues, quita a la actriz que estaba. Y pues ahí nació el romance. ¡Gracias! ¡Gracias!